Una persona súper, 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 súper fenomenal, una gran persona, un buen ser humano, muchos la tachan, muchos la atacan, muchos le echan muchas cosas, ella se defiende, yo estoy con ella. A ver, Sandra, oye, a ver, cuéntame, ¿por qué tan polémica tú con el personaje? Mira, lo que pasa es que mucha gente me dice es que por qué lo odias y por qué esto, no, yo no lo odio, o sea, no odio al personaje ese, simple y sencillamente, que no me gusta que engañe a la gente, se la pasa diciendo mentiras 24 horas al día, mentira tras mentira, entonces yo lo único que hago es desmentirle sus mentiras, yo no lo ataco en otra cosa, simplemente desmiento todo lo que dice que son mentiras. Oye, por ahí habían rumores que habían dicho de que tú habías tenido algo que ver en el pasado con él, que tú lo habías manejado y que él cuando ya empezó a darse a conocer, ya no quiso trabajar contigo y por esa razón fue en que empezó el dime y direte. Mentira, yo trabajaba para un señor que se llamaba Amador, él traía rasado, entonces yo trabajaba con ellos, desgraciadamente pues la tachuela iba en el paquete de rasado, ¿no? Yo no trataba con él, pero ni siquiera lo tomaba en cuenta, o sea, yo llegaba, me decía rasado se va a presentar en tal parte, rasado, no decía la tachuela, no, decían rasado, entonces yo llegaba, cobraba y le entregaba el dinero a don Amador, no a la tachuela ni a nadie. Entonces yo trabajé con don Amador, no trabajé con ese pedazo de mierda. De personaje por ahí. Oiga, entonces nos están aclarando, fíjese cómo son las cosas, ahí está la controversia que toda la gente estaba diciendo que la señora Saldaña arremetía relaciones anteriores, pero aquí nos está dando el motivo. Tú lo sigues, mandas gente, tienes gente o cómo le haces. No, fíjate que desgraciadamente todo mundo me dice que yo mando a seguirlo, o que no, es más, él me tiene bloqueada y yo lo tengo bloqueado, entonces yo no puedo ver sus cosas, pero mucha gente, si tú entras a mi messenger, no ves otra cosa, ya viste lo que hizo este endejo, y ya viste lo que dijo este tarúpido, y mira, o sea, todo mundo me manda lo que es. Te quemando a los nightclubs a ver, no es cierto, la gente va y por messenger me manda y me dice, mira, no metió gente, o sea, yo ni modo que le diga, no vayan, eh, pues no. O sea, el mismo pueblo te tiene informada de cómo son las cosas. Exacto, exacto, el mismo pueblo es la que, la gente que me conoce, mis amigos, son los que me tienen informado, o sea, ellos me, ya viste el video, lo acabamos de subir, estamos aquí. Lo mismo que le diga, no, salte, no, no, o sea, pues ellos son libres de hacer lo que quieran, y ellos son los que me lo mandan. Oye, yo no tengo tiempo de andar siguiendo a la tachuela, la verdad, eso que decía que yo hablaba, los nightclubs, o sea, mira, te voy a decir una cosa, si tú fueras un dueño de un nightclub, y este individuo metiera muchísimos fans, como él dice, tú crees que si yo te hablara y te dijera, oye, cancélalo porque me cae gordo, ¿qué me diría? Este señor me deja miles de dólares cuando lo traigo, ¿cómo crees que lo voy a cancelar? Entonces eso es una mentira, no lo contratan porque no mete gente y porque insultó a todos los promotores que están aquí, eso fue lo que pasó. Hace lavado de dinero en el casino. Eso sí, no sé, ahí sí no tengo la menor idea. Por ahí te voy a decir algo que se está relacionando, está recibiendo dinero para moverlo, para sacar todo eso, ¿tú qué opinas? No, no lo creo, ahí sí no lo creo, no diría tanta estupidez, o sea, no lo creo, no lo creo, bueno, no lo creo. Y que ahora supuestamente los casinos lo están patrocinando para la publicidad por todos los miles y miles y miles de fans que tiene. Pues es lo que dijo un locutor, ¿no?, de Salinas que le estaban pagando, pero yo la verdad de eso desconozco completamente. De eso sí, mira, yo lo que te digo es que yo lo ataco cuando miente, o sea, yo lo ataco cuando miente. Lo que haga, eso es cosa de él, o sea, no me interesa. Yo lo único que hago es desmentir todas las mentiras que dice. Si no dice mentiras y anda ya, ese es problema de él, pero que no engaña a la gente. Otra pregunta que por ahí nos hicieron, dicen que probablemente lo que tú haces con él es puro show montado. Es una mentira, o sea, yo no lo soporto, no lo puedo ver, me cae gordísimo. ¿Por qué? No, para nada, yo no tengo ningún show montado con él, ni nada, nada. Y que quede claro que le di la entrevista a ti, porque tú no me has atacado y has sido un caballero. Pero a otra gente no se la voy a dar. Oigan, pues por ahí, miren, el gran ser humano, todos los que echan y dicen de la señora Saldaña, ya saben que es el amor platónico mío y aquí estoy presente, se me concedió en la ciudad del pecado. a ver si amanecemos juntos, que opinas por ahí la señora Saldaña no quiso que pasara por ahí mi señora porque anda un poco borracha es cierto, no era su esposa andale pues, por ahí estamos para la ciudad de la milla alta con la señora Claudia desmintiendo unos pequeños rumores que teníamos por ahí previstos y pues muchas gracias te agradezco que hayas aceptado muchas gracias a ti